Hola, soy Aldo Montenegro, profesor de Currículum y Evaluación de la Facultad de Educación, Psicología y Familia en los niveles de pregrado y posgrado. A continuación, quiero compartir con ustedes una sencilla explicación de algunos procedimientos e instrumentos de evaluación. Inicio con el procedimiento denominado Aprendizaje Basado en Problemas. Previo a la explicación de este procedimiento, es importante aclarar un par de conceptos. En todas las cápsulas que voy a explicar, voy a referirme al concepto de procedimiento y al concepto de instrumento. El procedimiento lo vamos a entender como aquella herramienta didáctica que es la que estoy presentando, que nos permite desarrollar aprendizaje con los estudiantes toda vez que el estudiante va trabajando. Nosotros vamos viendo evidencias y el instrumento nos permite ir midiendo estas evidencias, nos permite ir certificando el estado de avance de estas evidencias en forma objetiva. Reitero, estas explicaciones las veremos en particular en cada una de las presentaciones. Entonces, inicio la explicación del procedimiento denominado Aprendizaje Basado en Problemas. En primer lugar, decir que este es un procedimiento que consiste y trabaja en función de la presentación de un problema que diseña el docente y el cual tiene algunas características. Este problema tiene que ser altamente significativo, estar conectado con la realidad de los estudiantes, estar conectado con sus conocimientos previos, debe hacerle sentido y, por lo tanto, requiere de un diseño por parte del docente también asociado a las materias, a los contenidos, a los aprendizajes que se buscan. Esto va a permitir que los estudiantes se motiven y puedan iniciar rápidamente un proceso investigativo que les va a permitir alcanzar los objetivos de aprendizaje que tenemos pensados para una determinada unidad o un determinado desafío. Este procedimiento tiene los siguientes pasos. El primero es la presentación del problema. El docente le presenta el problema ya diseñado a los estudiantes y aquí yo les pongo un ejemplo que no voy a leer por razones de tiempo pero que dice relación en el caso de mi área con la problemática que actualmente las bases curriculares en el país han generado, toda vez que ha costado implementarlas por un desconocimiento de ellas mismas y se entregan en esta descripción del problema varios detalles de este hecho los cuales le permitirán a los alumnos ya iniciar un proceso investigativo. El paso dos se le pide a los estudiantes que analicen este problema, que lo discutan en una metodología de lluvia de ideas, por ejemplo y lo que tienen que hacer los estudiantes y por ende exigir el profesor es una reformulación del mismo problema que dé evidencia de que esto ha sido entendido, que este ha sido comprendido. El paso tres es un ejercicio que tienen que hacer los estudiantes en relación a sus conocimientos previos básicamente identificar todo lo que ellos conocen respecto del problema y que les podría permitir definir una solución En esta etapa el docente puede aprovechar de entregar amplia bibliografía o cualquier medio de acceso a información y por ende entonces ya podemos abarcar grandes contenidos podemos abarcar grandes temáticas que nos interesan que ellos indaguen El paso cuatro es parecido al anterior pero en este caso ellos tienen que hacer un esfuerzo investigativo un esfuerzo analítico y deben ser capaces de identificar las nuevas cosas que necesitan saber la nueva información que necesitan saber y esto va a llevar a que ellos amplíen su acción investigativa vayan a la búsqueda de esta nueva información y nuevamente aquí el docente aparece como un mediador de aprendizaje en el sentido de entregar fuentes, paper, material que les permita a los estudiantes acceder a lo que ellos están identificando como información faltante para poder atender el problema que ha presentado el docente En el paso cinco los estudiantes ya inician una planificación estratégica de su investigación elaboran una lista de acciones que deben realizar también especifican responsabilidades de cada una de las tareas y comienzan el trabajo, ¿no es cierto?, de investigación habiendo organizado cada una de las acciones que han analizado Recomiendo que también esta fase se la informen al docente para que el docente pueda hacer alguna retroalimentación al respecto En el paso seis ya estamos a un nivel de análisis y filtro de la información Los estudiantes vuelven a revisar el problema y en función de esta revisión, ¿no es cierto?, organizan la información filtran, dejan fuera a lo mejor lo que es periférico lo que no es sustancial para la solución del problema Es decir, ya se acercan a la definición y al diseño de una solución que satisfaga lo que el profesor ha planteado como desafío El paso siete ya es un paso en donde los alumnos toman decisiones definitivas Los estudiantes en equipo se reúnen y ponen en conocimiento toda la información que han filtrado, que han seleccionado, la discuten y luego de esto, ¿no es cierto?, ya toman decisiones definitivas para poder entrar ya a la redacción final o a la presentación final de un informe, por ejemplo, en donde quede claramente especificado cuál es la solución al problema planteado En el paso ocho ya es la elaboración del producto final prácticamente donde los estudiantes, ¿no es cierto?, pasan a reiterar la descripción del problema comunican cómo se organizaron para la solución informan de las fuentes que ocuparon plantean las principales ideas para esto pueden utilizar múltiples organizadores gráficos como mapas conceptuales, cuadros comparativos, etc. Y finalmente dan rienda a la presentación final de la solución del problema Reitero, en todas estas etapas el docente está presente y el docente puede ir pidiendo informes parciales de los estados de avance o puede ir pidiendo un informe único en el cual él va viendo el avance de la solución al problema y en este caso aparece la utilidad de una herramienta que voy a mostrar a continuación que es la escala de apreciación Finalmente, el paso nueve constituye ya la presentación misma del trabajo los alumnos en esta fase comunican este resultado final en la modalidad que el docente haya establecido como instrucción ya sea una disertación o una videoconferencia en fin, pueden ser foros también y en esta etapa ya, ¿no es cierto?, hay una organización que se coordina con el docente y entonces los alumnos proceden a presentar su trabajo y entregan, ¿no es cierto?, las correspondientes fundamentaciones y argumentaciones en relación a la solución encontrada Para todo esto, reitero, se requiere del uso de instrumentos de evaluación que nos permitan evaluar objetivamente los desempeños de los estudiantes Ya lo anunciaba Uno de ellos es para el proceso y que se denomina como escala de apreciación Yo acá presento un ejemplo muy genérico que está estructurado en base de indicadores de evaluación Aquí en este caso, como ustedes ven por ejemplo, podríamos tener un seguimiento mientras los alumnos trabajan de cómo analizaron el problema cómo organizan el trabajo cómo analizan las fuentes cómo llegan a las conclusiones y finalmente el proceso de elaboración del producto final y podemos ir marcando en grados de 5 a 1 su desempeño y esto nos permitiría, por ejemplo generar cápsulas de retroalimentación que podemos enviar a los alumnos mediante plataformas, mediante sistemas online Y finalmente, al momento de la presentación final del trabajo por parte de los estudiantes también con el objetivo de ser altamente observantes y muy objetivos en esa observación hacemos uso de una rúbrica Yo acá propongo también unas temáticas genéricas Como ustedes ven, la rúbrica tiene categorías de 4 a 1 y tiene cuatro dimensiones en este caso y aquí, por ejemplo, está el foco en las definiciones conceptuales que hagan en la presentación los estudiantes los fundamentos teóricos que ocupan la cobertura bibliográfica y el diseño o la presentación e incluso los aspectos de norma APA que podríamos considerar Para cada cápsula de la rúbrica tenemos que escribir un desempeño y que nos interesa ver entendiendo que el nivel 4 es el nivel más óptimo y allí pondremos lo que esperamos como aprendizaje final en este trabajo que estamos evaluando